Dice así, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el homo más fuerte, serán tal vez los potros de bárbaros atilas o no serán los negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos en alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada, hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Gracias.